Buenos días, amigos y empresas del Real Betis Balompié, bienvenidos, amigos y empresas del Valencia Club de Fútbol, bienvenidos. La verdad que esto es la prueba que el fútbol en especial y el deporte en general significa unión, significa pasar por los momentos juntos, no importa la rivalidad del campo, no importa la pasión que tengamos y las ganas que tengamos que nuestro equipo gane, algo más importante es esto, es la masa social de los clubes, al final un club de fútbol es tan grande como lo es su masa social, dentro de esa masa social están las empresas que nos apoyáis en los clubes de fútbol, sois los que hacéis que un club sea grande. Y la verdad que de eso se trata, de que hoy pasemos un buen día todos juntos, bienvenidos a vuestra ciudad, benvinguts a Valencia y de verdad que amunt Betis y viva Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!